¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo vídeo, vídeo de martes. Les quiero hablar de dos temas, más bien de dos dudas que son las grandes dudas de la semana. Por un lado por lo que sucedió el fin de semana entre esa pelea que sostuvo Katie Taylor contra Jennifer Hand, nueva victoria de la que para mí sigue siendo la mejor libra por libra del planeta, y por el otro lado lo que ha sucedido en todos estos días y lo que se viene alrededor de la carrera y la propia vida boxística de Oscar Valdés. Dos grandes temas sobre los cuales quiero hablar de las peleas que vendrían en camino por un lado para Katie Taylor y para Amanda Serrano, esa necesidad de que en algún momento del futuro cercano se enfrenten, y obviamente lo que pueda suceder este viernes en el combate de Oscar Valdés contra Robson Conceição, el brasileño. Una pelea rodeada de morbo, de hechos anormales por el tema del doping. Es decir, hay mucho para hablar de lo que puede suceder en una pelea que va y va en el Casino del Sol de Tucson. Pero vamos a empezar con Amanda Serrano y Katie Taylor. ¿Y por qué les digo que es importante este tema? Por un lado porque en las próximas horas se va a conocer el resultado de la nueva votación de libra por libra de ESPN para precisamente el boxeo femenino. En mi lista personal de donde sale mi voto, yo le di una posición más arriba a Amanda Serrano luego de su victoria sobre Yamilet Mercado. Creo que ya a esta altura merece estar un poco mejor. Yo le tenía en tercer lugar. sigue siendo mi número uno, Katie Taylor, y perdió una posición. Repito, en mi lista personal perdió una posición Clareza Shields. Yo creo que entre esas tres se van a irse alternando porque evidentemente son las grandes figuras del boxeo femenino. Y es también evidente que se hace ya necesario que en el futuro cercano se dé esa pelea entre las dos. Una pelea que estuvo dos veces por llevarse a cabo. Creo que la tercera va a ser la definitiva. El propio Edinger en un reciente tuit, en una reciente declaración, dijo de que Taylor tendría una próxima pelea en diciembre y lo que viene después inevitablemente será su pelea contra Amanda Serrano. Una Serrano que en su momento, luego de vencer a Mercado, dijo que también quiere enfrentar a Taylor, pero evidentemente ella también reclama que existe una buena bolsa, lo que queremos todos, ¿verdad? Porque yo creo que las dos merecen tener una buena bolsa en esa pelea. Y suponemos que en el primer trimestre del 2022 se van a estar enfrentando. Y cuando llegamos a este punto, la pregunta que todos nos hacemos es ¿podrá Amanda vencer a Taylor? Y para eso hay que hablar de su boxeo, hay que hablar de sus estilos y lo que significa cada una. Todos sabemos de que Amanda Serrano tiene un doble desafío porque va a enfrentar a una rival que pelea en 135 libras y acostumbrada a enfrentar rivales de mayor peso. Si ustedes observan el palmarés, si observan la estadística, normalmente Taylor enfrenta a rivales de su tamaño o más grandes. Le ocurrió por ejemplo ahora contra la veterana Jennifer Hunt, que era una adversaria que tenía mejor alcance y mejor altura y siempre son más pesadas. Quizás esa sea una de las razones por las cuales se puede decir de que Taylor no tiene tantos, tantas peleas ganadas por knockout, más allá de que está invicta en 19 salidas al cuadrilátero. Está acostumbrada a enfrentar a rivales de mayor tamaño. Entonces uno podía imaginarse de que Amanda va a tener ese inconveniente. Va contra una rival más grande, más fuerte, más pesada y a la cual seguramente uno puede pensar que no la va a conmover con su golpeo. Sin embargo, si también observamos el palmarés de Amanda Serrano, ella se ha visto mejor, se ha visto más sólida, más fuerte en las pocas peleas que ha realizado por encima de las 130 libras. Siempre que ha enfrentado a rivales por debajo de su peso natural, que es el de las 126 libras, siempre parece que ella se disminuye en su poder cuando tiene que deshidratar de más. Le ocurrió por ejemplo en esta pelea contra Mercado, estaba enfrentando a unas 122 libras, a la que si bien golpeó y lastimó, no pudo noquear. Es quizás, es allí donde pierde un poco el poder y aumenta el poder encima de las 130 libras. Por esa razón, la primera duda yo creo que ya está respondida, ya está resuelta. Amanda Serrano en 135 libras se puede ver tan o más fuerte que la propia Katie Taylor y por ese lado su golpeo puede lastimar. En lo boxístico, la boricua es técnica, es rápida, utiliza todo el cuadrilátero y lo mismo puede poner presión que pelear de manera elusiva. Es una verdadera esgrimista, boxística y de una alta inteligencia táctica. Taylor, por su parte, es de una sola marcha, avanza o retrocede para volver a avanzar. Ella es constante, de mucho volumen adentro y de ir destruyendo poco a poco, siempre golpeando arriba. Hasta ahora ha demostrado no ser una noqueadora, pero es difícil soportarle el ritmo de pelea. Ritmo y acumulación siempre le dan las victorias. Su mayor defecto, al menos el defecto que yo le he notado, es que trabaja poco el golpeo a la zona media y es más peligrosa cuando retrocede que cuando ataca. Allí se ve rápida en la contra y fundamentalmente cuando va al intercambio en corto. Lo vimos en esta última pelea contra Jennifer Hahn, que en el octavo episodio la mandó a la lona de esa manera. Le afrontó el intercambio en corto y es allí donde se siente más cómoda. Ella es muy resistente al golpeo y le gusta intercambiar, le gusta fajarse. Y es cuando en esos golpeos cortos, rápidos, de combinaciones de varios golpes, es que consigue lastimar y es posible que pueda noquear. Está claro entonces que Serrano va a ser la elusiva en esa pelea y va a tratar de evitar precisamente ese tipo de intercambio allí en la corta. Amanda, si se quiere, va a ser la intelectual de esa pelea. Y si bien será un resultado impredecible en lo previo, yo me inclino a verla ganar en las tarjetas a Amanda Serrano. El momento en el cual puede complicarse la pelea es allí en los primeros episodios, cuando deba ajustar y acostumbrarse al ritmo fuerte de presión de Katie Taylor. Si en los primeros episodios Taylor no logra lastimarla, pienso que deberá ganar Serrano en la pelea larga, fundamentalmente por su mayor inteligencia boxística, por su variación de herramientas en el cuadrilátero y simplemente porque la considero mucho más inteligente. Hay una diferencia enorme de intelecto boxístico y de variaciones de golpeo y de herramientas, de instrumentos que puede emplear en cualquier momento, más allá obviamente de esa alta, gran experiencia que tiene la boricua, yo me inclinaría por un triunfo y ese sería mi primer pronóstico. Una victoria de Serrano en las tarjetas contra Taylor. Y dejando atrás mi pronóstico para Taylor Serrano, es bueno ahora hablar de esta pelea que tiene tanto morbo. Los dos ya fueron rivales amateur y ganó el brasileño, esto fue ya hace unos cuantos años. Valdés, además, no está de más decirlo, ¿verdad? Carga un fardo muy pesado en esta pelea. Todo lo sucedido en estas últimas horas tuvo que ponerle presión extra y le debe estar poniendo presión extra. Vean ustedes que si gana, todos dirán que fue debido o por ayuda del dopaje, la fermentina o lo que haya tomado. Y si pierde, no se quitará esa etiqueta, agravada por la derrota, o sea, mérito total de su rival. Y su rival, el brasileño Robson con Seizao, puede ser más peligroso de lo que ustedes imaginan. Porque además de ese factor mental que va a ponerle presión a Valdés, hay que tomar con pinzas las mejoras de Óscar Valdés. Mejoras logradas desde que está con el Team Canelo, es decir, con Eddie Reynoso. No podemos tomar aquella pelea contra Miguel Berchel como un medidor veraz, como un medidor creíble. Ocurre que precisamente luego se supieron muchas cosas. La más importante es que la Comisión Atlética no debió nunca haber permitido que subiera el cuadrilátero en las condiciones que estaba Berchel. Un Berchel incluso que puso en riesgo de muerte su vida, como me lo dijo su médico, el doctor Ernesto Duarte Tagles. Por ello, hay que descartar lo visto contra Berchel como una muestra de todo lo que nos podría dar en el cuadrilátero Valdés contra el brasileño. Es decir, tiene el fardo de todo lo que ha sucedido con las pruebas de lavada y tenemos esa incertidumbre sobre lo que trae realmente al cuadrilátero. Y atención porque Ronson Conceição es más grande, tiene mejor alcance, va a ser el que ponga presión, pero siempre trabajando desde la segunda distancia. Yo no creo que el brasileño lo persiga, Valdés. No creo que cometa los errores que evidentemente se vieron a Berchel. Más bien lo llamará al intercambio y eso puede ser un problema para un hombre ahora más técnico que fajador como Valdés. Conceição es un hombre que resiste castigo y que parece tener buena recuperación cuando lo lastiman. El año pasado Luis Coria lo mandó a la lona tan temprano como en el segundo asalto, pero se recuperó y no solo se recuperó sino que revirtió la situación y ganó esa pelea por decisión unánime. Los dos, Valdés y Conceição, traen del campo aficionado su buen manejo de piernas y eso hará una pelea de mucha movilidad y rapidez en el golpeo. Habrá sin duda alguna el viernes mucho volumen y también mucha incertidumbre sobre Valdés que realmente veremos a la hora de la pelea. Todo lo sucedido le pondrá presión y obviamente mucho morbo a una pelea que tendrá una audiencia mayor de la esperada. Evidentemente todo esto ha generado un interés mayor lo que quizás ha sido lo que ha apostado Top Rank y la gente del Casino del Sol para tener una buena audiencia. Lo que ha sucedido le ha dado alas, le ha dado combustible a la parte morbosa y eso significa más audiencia y más ganancia económica. Infelizmente hay que verlo también por ese lado que es a lo que apuestan al haber llevado adelante una pelea que todos aconsejaban que no se realizara. Por esa razón habrá muchos ojos viendo lo que sucede en el cuadrilátero, ojos que le van a poner presión a Valdés y que evidentemente hacen el equilibrio en una pelea donde en principio el gran favorito a ganar y por knockout era Valdés. Ahora en lo que a mí respecta no me animo a dar un pronóstico. Creo que hay mucha incertidumbre y puede pasar cualquier cosa en esta pelea del viernes. Por eso creo que por el lado boxístico será atractiva independientemente de lo que todos pensamos. Esta pelea no debió ocurrir y se está exponiendo precisamente a un Valdés que se va a ver más perjudicado de lo que todos creen gane o pierda frente a un brasileño que nada tiene que perder y todo para ganar. Porque si sale con el brazo en alto realmente será un triunfo de quienes están cuestionando y mucho lo que ha sucedido con el Consejo Mundial de Boxeo que le ha mantenido el cinturón y ha sancionado esta pelea para que pueda ocurrir este viernes entre Conce y Sao y el campeón de las 130 libras del CMB Oscar Valdés.